Hola, mi vida, quiero decirte que cada vez que cierro mis ojos, estás ahí. Cada vez que pienso en la única persona eres tú, cada vez que imagino, imagino tu rostro y miro tu hermosa sonrisa, tus ojos me enloquecen de amor. Porque nunca había visto un ángel tan bello como tú, mi vida. Tú eres mi reina, mi princesa, mi todo. Eres la persona a quien yo amo y amaré toda mi vida. A quien yo le entregaré mi corazón y quien podrá entrar. Solo tú, mi vida, tendrás la llave de mi corazón. Tú que llenas de vida y de amor. Mi vida, me has enseñado a amar, a sentir cosas que nunca había sentido. El amor que solo contigo he conocido nunca había sentido por nadie. Tú me has enseñado lo que es el amor. Tú eres la mujer que me llena de amor. Le da sentido a mi vida. Por eso te digo que te amo, que quiero pasar cada segundo de mi vida a tu lado. Junto a ti, amor mío, espero que te haya gustado estas hermosas palabras de amor para ti, mi tesoro.